La Vaquillonas Intermedias Van a competir el box 161 Que fuera el primer premio En la categoría vigésimo octava Lo va a presentar la cabaña Don Pancho Turbo Por Cassius Clay en la sangre 524 kilos Vuelve el árabe Exactamente Vamos a ver Si uno mira los números Son animales muy similares en los números Vamos a ver entonces Esos pequeños detalles Que Orlando va a observar En cada uno de ellos Como para Tomar la decisión Una Está nacida El 2 del 3 del 2020 Y la otra El 1 del 12 De 2019 Allí alguna diferencia Como seguramente Como ayer nos enseñaba Jorge Sedeli Alguna diferencia Que hay que mirar Buscar así Finito Para Para ver estas decisiones Que son tan difíciles Por supuesto No La cabaña del árabe Debe ingresar por lo tanto El box 167 En su fase Segundo premio En su patrón Hacíamos la cabaña del árabe Con el box 170 Entonces se lleva El campeonato Vaquillona intermedia Va a completar la fila La misma cabaña Con su otro ejemplar Que también Había impactado bastante El jurado Así que vamos a ver La definición de la Reservada Vaquillona intermedia Categoría Vaquillona intermedia Reservado de campeón Para el box 161 Por lo tanto Debe ingresar a la pista El box 160 Debe ingresar a la pista 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 Gracias.